Es una suposición. Si no ganas, ya tienes cinco mil pesos. ¿Qué es lo que sientes con eso? Es que a mí me da curiosidad. Me da curiosidad porque es la única que no le entra. Sí. ¿Qué piensas? O sea, es que ahí te va. No es que nos debas nada. Deja que ella hable. O sea, le estoy explicando el pacto. Es que hasta este punto, irte sin nada sería, o sea, si yo veo que cualquiera de nosotros se va sin nada, llegando a la final es como... ¿Me entiendes? O sea, cualquiera de nosotros, hasta este punto, si se van a esperar, sin nada, tres meses después, ¿me entiendes? O sea, yo por eso sí le entré. Porque además de que sería feo irme yo sin nada, también sería doloroso si alguien se va sin nada, ¿me entiendes? ¿Pero qué sientes tú con esto? Porque yo veo que te angustias. Sí. Me gustaría saber qué piensas. Es una buena pregunta. No, está bien, lo voy a hacer. No queremos... Queremos saber qué piensas. Sí, yo sí. Sí, di qué piensas. Es que no quiero que me vayan a malentender. A ver, dilo. Dilo. No estoy asegurando que voy a ganar tampoco, porque no vengo ni... O sea, no tengo esa mentalidad. Es por si acaso, Angie. No es porque creamos o digamos que no vas a ganar o que sí vas... Es una suposición. Sí, porque cualquiera puede ganar. Como si Chale gana, si Fernanda gana, si tú ganas, si ella gana. ¿Me explico? Es un pacto que hicimos entre todos. De que cualquiera que gane. No quiere. Déjenla. Bueno, si entre nosotros seis y alguien gana, nos repartimos, ¿va? Ahí va. Yo dentro. Y ahora si Angie gana, pues ya todos valimos pedo. No es cierto, tampoco te sientas así. No pasa nada. Sí, no pasa nada en realidad. No, no pasa nada. Es que en serio, mi mamá tiene muchos problemas. Y si tuviera la posibilidad de hacer eso, le ayudaría mucho a ella. Eso no nos imaginamos. Por eso tampoco estamos diciendo, como este güey pasado. Sí, no pasa nada. 50 mil pesos a cada... Ojalá gane Carla. Él lo quiere hacer. Él lo quiere hacer. Ustedes saben cómo soy yo y a mí me encantaría hacerlo. Al segundo lugar a lo mejor no le daría tanto, pero de ahí es más. Al segundo lugar no gana nada. Un carro el año pasado. No más. O sea, no gana más dinero. Un carro y una moto. No, pero... O sea, dos cosas. Que no. El primer lugar solo gana un carro, un viaje a Nueva York y el dinero. Depende. El segundo lugar gana un moto. Güey, yo me acuerdo que antes de venir aquí yo vi el concierto, güey. Y el patrocinador de carros que tenían regaló dos carros para primero y segundo. Y para segundo y tercero se llevaron una moto de Itálica. O sea, en segundo lugar se llevó una moto y un carrito. No. Solo se llevó una moto. Solo el primer lugar se llevó el carro. Solo el primer lugar se llevó el carro. Bueno, el punto es que yo haría eso porque... No te preocupes, Angie. Estaría feo, ¿sabes? No te pongas así. Sí. Y como que no arrancar con nada, pues sí está aún más feo. Es que salimos con las manos. Me gusta compartir también. Güey, aunque sea un recurso... Para vivir aquí en México no sé lo que se pueda, güey. Pagar, no sé, tres meses de renta y poder ir a trabajar, güey. Te siento que así estaría, güey. O sea... O yo... La neta... O sea, yo diría... No sé, pongo una casa, güey. Y los que se quieran venir, pues que se vengan, güey. Y ya. O sea, no... Carlitos. Ay. Sí. Es que lo... Apoyarnos entre todos, güey, pero... Es lo máximo. Tu granito de arena para que todos crezcan, güey. O sea... Es algo colectivo. En algún punto, todos vamos a necesitar de todos. De todos. O sea, uno nunca sabe quién va a pegar. Va mi palabra, yo que... ¡Ah! El de Ennis. Me puedo llevar la diadema. Me caí. Qué feo. Qué horror. ¿Por qué hacen eso? ¿Qué? Bájale un poquito. Qué feos tipos. Vámonos. Qué feos tipos. Qué feos tipos. Pues sí. Pues sí, sí. Vámonos. Así las cosas deben ser. Así de cosas y casos y casas. Quesos, cosas y casas. Y quesos. Panela. Queso. 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 Así de cosas y casas y casas y quesos. Puedes. Y ya está. Quienes. ¡Nap primo! ¡Pueso! ¡ خ Koskoi! ¡Mamame! ¡Gracias!